¿Quién cuando vio caminar a Aftron en la luna no quiso ser atorado? ¿Quién no quiere ver la tierra como una canica azul? Siempre que tenga la capacidad de soñar, voy a soñar. Siempre que tenga la capacidad de soñar, voy a perseguir mi suerte. Hoy el sueño es el espacio. Fantaseaba con el traje de astronauta. No sé cómo lo iba a llegar con los puletas, pero lo fantaseaba con eso. Nunca pensé en mis limitaciones. Me cansaba de enviar mails. He enviado cientos de emails sin respuesta hasta que el documental que está en Netflix, El límite infinito, puso mi pasaporte para que estas empresas me tengan en cuenta. 3, 2, 1, 0. Yo me autodefino como un soñador serial. Muchos años para este año pensando, soñando en esto. Tengo mucho miedo, obviamente, a las preocupaciones de los médicos, las preocupaciones de los técnicos del Aster Center, con discapacidad motriz, con una operación de pulmón, con un infarto, uno está impuesto. Historia clínica. Soy el que más lo conoce. Esto de que el dolor que voy a sentir, también se fijaron a tener un infarto. ¿Cómo voy a saber yo que no me estoy infartando y que la fuerza es esto? Está restaurado esto, ¿eh? Nunca había estado en Filadentia. Sería imposible terminar mis entrenamientos subiendo, corriendo esta escalera. No puedes venir a Filadentia y no verla está todo rojo. No es casual que todo esto suceda acá. Mi familia fue terminando. Esto no. Fui poco a poco demostrándoles que lo mío son grandes sueños y no son locuras. Estás ahí monitoreado. Si me tiene que pasar algo, mejor lo veo que me pase a ti. Yo solo sé que estoy bien. ¿Lloraste, Liguita? Ya hablaste. Me amó de todo. Son todos los objetos que me regalaron personas que creen mucho y creen por mí. Simplemente se lleva a aquel lado, se lleva a aquel lado, se lleva a aquel lado. Es un paradiso, ¿no? Es un sueño único porque no hay mucha gente a la otra de ganar. Es una obra de la verdad. Esta es la puerta de la espacio. Cuando cerraron la compuerta, con una palanca que se abre solo, Número, hotel, hotel. ¡Vamos, Número, hotel! ¡Vamos. ¿Estás bien? Teniendo tu cabeza, pasarece. Que bebe bien. Ellos saben, si logran perderme en el espacio, va a ser el momento trasero de él. En todo el mundo, solo de 400 personas han hecho lo que has hecho aquí. Imagínate si hubiésemos levantado apuestas hace 57 años cuando llegué a entrar en el podio, si yo iba a ser lo que hago hoy. Es en contra de todas las estadísticas. ¿Estás pensando que tengo un problema para ir al espacio? Hoy la línea de partida es el espacio. El espacio se conoce con pasión. Y quién se conoce con pasión que la gente ogl pidió a puede llegar. Exama el espacio que hace mornada